Bueno, ahora vamos con una investigación de Carlos Hidalgo, si está vinculado justamente a lo más importante de este que fue el más grande caso de corrupción en la era Castillo, donde están involucrados mi vivienda, marca Group Sada Goray. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con las decenas o miles de personas que depositaron su sueño en estas casas de interés social? ¿Va a ocurrir algo para que ellas tengan una luz al final del túnel? Esa es la pregunta que se hace Carlos Hidalgo y hay respuestas. Vamos con la nota. Esta enorme extensión de terreno pertenece al proyecto inmobiliario Barranca Bonita, vinculado a marca Group Empresa de Sada Goray, la protagonista del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Ni siquiera daba CVs, daba nombres, y le decían que ellos los ubiquen, porque ellos no tenían ningún perfil. Pues bien, el Fondo Mi Vivienda tomaba una drástica decisión al respecto. El 22 de junio pasado, el Fondo Mi Vivienda le remite esta carta a Corfit Corporación Fiduciaria, la empresa fiduciaria encargada de administrar los dineros del proyecto Barranca Bonita. Le pide, en buena cuenta, que se devuelva de manera inmediata los recursos a las familias que aportaron con sus ahorros para el sueño de la casa propia, a las entidades bancarias que prestaron los créditos hipotecarios y al mismo Fondo de Vivienda con sus bonos familiares. La medida alcanza dos proyectos más vinculados a marca Group, Piura Bonita y Villa de Alto Larán, en Chincha. Con las declaraciones de la señora Sada Goray, se activó la cláusula de cumplimiento de integridad, el cual establecía que si este contrato había sido firmado con pagos irregulares, esta cláusula nos da la potestad al Fondo Mi Vivienda de liquidar el fideicomiso. Con esta decisión que hemos adoptado, lo que va a pasar es que vamos a recuperar los bonos del Estado y también vamos a recuperar los ahorros de la familia y los créditos complementarios que ellos están pagando. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Tomemos como ejemplo el caso del proyecto Barranca Bonita. El Fondo Mi Vivienda sostiene que hay casi 27 millones de soles que fueron aportados al fideicomiso de este proyecto y que deben ser devueltos según el siguiente desagregado. 13.110.000 soles corresponden al bono familiar habitacional otorgado por el Fondo Mi Vivienda. 6.561.000 soles pertenecen a los ahorros otorgados por las familias beneficiarias del proyecto. 7.260.000 soles corresponden a créditos hipotecarios que fueron otorgados por la cooperativa Pacífico y por Marca Group. ¿Y qué cosas se ejecuta en el fideicomiso? ¿Devuelve la plata a todos los que han puesto plata? ¿Cómo devuelvo? Del dinero que tiene el fideicomiso, porque el fideicomiso se supone que tiene todo ese dinero dentro de la administración. En proyectos como las Villas de Alto Larán en Chincha, los bonos desembolsados por el Fondo Mi Vivienda alcanzan los 8.272.000 soles. Y este monto también tendrá que ser devuelto al fondo. Otra cantidad de dinero será entregada a la entidad bancaria correspondiente y a las familias beneficiadas, las más afectadas con todo esto. Hay un detalle adicional, no menor. En caso no se encuentren los dineros, los terrenos de estos proyectos con un ladrillo más o un ladrillo menos, tendrán que ser puestos a subasta para recuperar lo aportado. Entonces, si ese dinero no alcanza, o sea, si no alcanza para devolverle a estas tres personas, entre comillas, ya tendrían que rematar, más que los terrenos, las obras en curso, con un terreno y todo, ¿no? De acuerdo al fideicomiso establece que cuando ya se va a liquidar el fideicomiso, primero se tiene que ver si en caja tienes todo el dinero para devolver. Si no tienes en caja el dinero para devolver, lo que se tiene que hacer es liquidar los terrenos, o sea, venderlos. ¿Vendernos un nuevo promotor? Es una subasta pública. El que lo compre será el propietario de los terrenos. En su misiva, el Fondo Mi Vivienda le dice a Corfit que se tiene que designar un estudio de abogados para el proceso, ejecución y elaboración de la subasta, así como también hacer una tasación del inmueble, es decir, del terreno. Estamos efectuando las bases para llevar a cabo este proceso y en las bases estableceremos cuáles son los requisitos de quienes pueden participar en este proceso. El tema es sumamente complejo. En febrero de este año, la Contraloría General de la República había identificado que en el proyecto Barranca Bonita se había gastado 1.758.000 soles por concepto de avances de obra, dinero que el fideicomiso desembolsó utilizando los recursos entregados por el Fondo Mi Vivienda. ¿Aún no lo tenemos claro? ¿No sabemos cuánto hay en caja? De lo que puedo decir es que en caja tenemos de los BFH, de los bonos, tenemos que en caja hay 10 millones. O sea, se gastaron 3 millones. Se gastaron 3 millones. O sea, ya evidentemente eso te obliga a liquidar el terreno. Totalmente. Este giro en el caso de los proyectos inmobiliarios de Marca Group tiene una sola víctima. El beneficiario que anheló una casa propia y que ahora ve comprometida su inversión y también su sueño. Y no hay palabra que valga. El problema son las familias. O sea, al Fondo Mi Vivienda le van a devorar el dinero, pero el problema son las familias. Porque estas familias, número uno, ya tienen unos ahorros y estaban con un plazo para poder mudarse. ¿Qué va a pasar? Al ejecutarse esto, esto va a retrasarse mucho más. Y de repente no van a ser de acá a 6 meses, sino de repente con suerte, con un año. La decisión que ha adoptado el Fondo Mi Vivienda es una decisión que ha sido analizada técnicamente. Lo que persigue es resguardar los intereses del Estado, que son los bonos familiares habitacionales, y también resguardar los intereses de las familias beneficiarias, quienes han dado ahorros y también están pagando créditos por estos inmuebles. No hay que olvidar que los fideicomisos de Marca Group son uno de los temas centrales de la investigación contra el expresidente Pedro Castillo y el ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y que tiene a Sáboray como aspirante a colaborador eficaz. La empresaria le dio 4 millones de soles en efectivo al ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Zalatiel Marrufo, para luego colocar a tres directores en el Fondo Mi Vivienda, que aprobaron rápidamente los fideicomisos a favor de Marca Group. ¿Y qué hay con respecto a los otros proyectos vinculados a Marca Group? Tanto praderas de Cacatachi, cuya problemática fue expuesta por punto final hace unas semanas, como Chiclayo Bonito, se encuentran en arbitraje, por lo que la medida del Fondo Mi Vivienda no los alcanza. Sin embargo, son de los proyectos donde se ha desembolsado más dinero, 45 millones en bonos para Chiclayo Bonito y 32 millones para praderas de Cacatachi. Ambos también tienen desembolsos considerables por avance de obra. Eso sin contar la letra menuda. ¿Se le va a devolver por concepto de ahorros a los beneficiarios, a la gente que dio su plata como cuota inicial, etcétera? Se le va a devolver los ahorros dados por las familias para la adquisición de los inmuebles. Y en el tema de los créditos, ¿cómo hacer? Porque en realidad ese es dinero que va a la entidad bancaria, no va al beneficiario final. Lo que pasa es que en ese caso, las familias lo que están haciendo es pagando ese crédito. Por eso le digo. Se les va a devolver a las familias lo que han venido pagando. ¿Incluyendo el interés? Porque por lo general uno paga el interés en las primeras cuotas de una hipoteca. Sí, incluido los... O sea, todo lo que ha pagado, se le va a devolver el íntegro de lo que ha venido pagando. Pero a través de la entidad bancaria. O sea, el dinero va a ir primero a la entidad bancaria que ha dado los créditos. ¿O no necesariamente? Mire, eso lo vamos a analizar. Buscamos a Marca Group que nos envió el siguiente comunicado en donde fijaron su posición. Para esta empresa, la decisión del Fondo Mi Vivienda es arbitraria y no observa las reglas del contrato del fideicomiso. Ellos señalan que no han incumplido ninguna parte de los contratos y que con esta decisión unilateral se perjudica a 1.800 familias que han adquirido viviendas para estos proyectos. Del análisis efectuado, se ha adoptado la decisión de liquidarlo. Esto seguramente va a tener un eco, ¿no? Pero consiga, rematan los proyectos inmobiliarios a Aguaray, no es un exceso. ¿Es en buena cuenta eso? Es una liquidación de un fideicomiso que se rige por un contrato. Pero en términos coloquiales es un remate. Sí, es un remate de los terrenos. La Cooperativa Pacífico nos respondió vía esta carta señalando que sus acreencias están garantizadas en este proceso. En buena cuenta, ¿Cooperativa Pacífico era la que realmente daba los créditos a través de Marca Group? Bueno, en los fideicomisos donde estaba la Cooperativa Pacífico, también participa Marca Group como fideicomisario junior. O sea, también podía dar los créditos. Los dos estaban ahí. Pero no sabemos en qué porcentaje de ese ítem créditos es Marca y qué cooperativa pacífico es lo que me está diciendo. No lo tengo identificado, pero lo tenemos que identificar. Porque al momento de hacer las devoluciones tenemos que saber quién dio el crédito y en qué monto de crédito. ¿Cuántas familias han visto afectadas con esto? Nosotros hemos desembolsado en estos tres proyectos 545 fondos. Es decir, 545 familias. ¿Y estamos hablando de un total de dinero de más o menos 21 millones de soles? ¿22 millones de soles? 21 millones 421 mil. En medio de la ejecución de esta medida, los que se ven afectados son siempre el beneficiario final. Aquel que ha ahorrado su dinero para cumplir una meta, la de la casa propia, y que hoy parece ver truncado su deseo. Como se dice, la corrupción paga y paga mal.